Hola, les voy a contar una anécdota y una canción. La canción es Prisioneros del Frío o Libertades Amargas. Cuando me invitaron a participar en este proyecto, en este grupo que se llama Fractales, originalmente el grupo iba a llamarse Prisioneros del Frío, pero ya había un grupo que se llamaba Los Prisioneros y entonces el nombre terminó mutando. Esta canción, Miguel Jaksic, que es el compositor, la trajo un día y la empezó a tocar y recuerdo mucho que en la parte del puente tuvimos muchos problemas porque probamos crecerla, cambiar acordes y al final no amarraba. Y la única manera en la que pudimos hacer que amarre es cuando dije, ¿y si me callo? Y en el momento en que me callé, la canción terminó de fluir en esa última sección, en la parte como del puente. Y eso, a veces es necesario guardar silencio y dejar que suene el resto para que pueda fluir bien. Esto es Prisioneros del Frío o Libertades Amargas. Prisioneros del Frío Nuestra ciudad despierta Cada mirada Debena un sentimiento De un universo De espera y traiciones Con fuego Con fuego Mis manos Pintaron Tu sonrisa Tú Todo el silencio De mi voz Esta guitarra Quedó para De amar Tu nombre Soy Soy Cuatro palabras Que se van Y tu mirada Que no ve Atrás Extraño Entre duda Y penumbra Buscándonos Despacio Tu boca Tu boca Tierra De besos Clandestinos De allá Esta parte Llegará Solo En sueños Tu cuerpo Tu cuerpo En su espacio Aromas De la ausencia Tierra Todo el silencio De mi voz Y esta guitarra Que no para De amar Tu nombre Tu nombre Soy Cuatro palabras Que se van Y tu mirada Que no ve Te ve Atrás Extraño El tiempo No pasó por aquí Queda la esencia De lo que fuimos Por este amor Por este amor Por este amor Y tu mirada Y tu mirada Que no vuelve Atrás Extraño De la ausencia De lo que fuera De la ausencia De la ausencia Gracias. Gracias. Gracias.